A comer para vivir, el prodigioso programa nutricional para mejorar la salud y adelgazar rápida y permanentemente del Dr. Furman. Garantiza perder 10 kilos en 6 semanas. Leo la contraportada. Comer para vivir se fundamenta en datos científicos reales para explicar las razones por las que engordamos, la manera de perder peso y el modo de mantenernos delgados y sanos durante toda la vida. Doctor Thomas del Hospital General de Massachusetts. El Dr. Furman aporta un mapa nutricional que te guiará hasta una salud óptima. La información que nos presenta es fruto de una investigación exhaustiva y contrastada, expuesta de manera sumamente comprensible. El autor muestra los datos con transparencia y enseña al lector las opciones alimenticias que le ayudarán a superar su enfermedad y a mejorar su salud. Con esta obra se inicia una auténtica revolución de la salud basada en evidencias científicas. Mark Einstein, presidente de la Asociación Nacional de Salud de Estados Unidos. Voy a comenzar. Aunque el libro, antes de cada uno de los capítulos, habla de un caso estudio, de un caso real de sus pacientes, yo he seleccionado este. Lo voy a leer. Caso de estudio. Emily perdió 45 kilos y se quitó años de encima. En sólo dos meses, su presión sanguínea y su colesterol reflejaron valores sanos. Cuando inicié el viaje hacia la recuperación de la salud, era obesa y estaba deprimida. Además sabía que estaba muy enferma. El simple hecho de salir de la cama todas las mañanas suponía para mí un gran esfuerzo. Era consciente de que para tener éxito debía contar con algo simple y concreto que pudiera seguir. Ya había hecho dietas en el pasado y siempre acababa con hambre y abatida. Pero ahora, por primera vez, podía comer grandes cantidades de alimentos de buena calidad y me sentía genial haciéndolo. Durante el primer mes perdí 9 kilos y mi colesterol bajó de 214 a 145. Eso aportó más solidez todavía a mi deseo de comprometerme con la sabiduría nutricional del Dr. Furman para el resto de mi vida. Después de leer Comer para Vivir, supe que allí estaba mi respuesta. Me llevaba copias del plan de seis semanas a todas partes y lo utilizaba para guiar mis decisiones. Las primeras dos semanas no me apetecía comer lechuga romana, col berza ni coles de Bruselas, pero seguí el plan. Era muy adicta a la sal, al queso cremoso, al aderezo de maonesa con especias, al queso cheddar y a la mantequilla de cacahuete crujiente. Pero seguí el plan. Deseaba desesperadamente tomar refrescos y postres de bajas calorías, además de mi habitual tentempié antes de irme a la cama, un cuenco grande de cereales con leche. Pero seguí el plan. Mi hijo enfermó gravemente y de pronto la vida se convirtió para mí en una montaña rusa fuera de control. Pero seguí el plan. Fue necesario trasladarlo a un hospital del otro estado y yo tuve que buscarme la vida en una nueva ciudad. Pero seguí el plan. La cafetería del hospital al principio me pareció cómoda y tentadora y los caramelos de la tienda de regalos me llevaban mi nombre. Pero seguí el plan. Tres meses más tarde, ya de vuelta en casa, me subí a la báscula. Pesaba 18 kilos menos y lo más importante era que ya no era adicta a los alimentos tóxicos. Ahora ansiaba comer verduras y frutas frescas. Los refrescos y los postres de bajas calorías y los alimentos salados ya me resultaban desagradables. Caminaba durante media hora cada mañana y cada noche y me sentía genial. Mi cuerpo se encontraba perfectamente descansado después de una noche de buen sueño y mi habitual estado de confusión mental había desaparecido por completo. Cuando inicié mi viaje yo pesaba 102 kilos y ahora peso 57. Es una pérdida de peso total de 45 kilos que todavía sigo manteniendo. Y eso es para mí sumamente importante porque en el pasado recuperaba peso inmediatamente después de abandonar una dieta. Pero esto es para toda la vida. ¿En qué se basa la dieta antitrallana del Dr. Furman? Se basa en que la salud, es decir, la pérdida de peso, es igual a los nutrientes por caloría. Palabras textuales. Estás más sano y pierdes peso cuando ingieres alimentos con una elevada cantidad de nutriente por caloría. Pues que hasta ahora las dietas convencionales se ocupaban de la composición nutricional de un alimento en función de 100 gramos de producto, que es como se siguen etiquetando actualmente los alimentos. La dieta se elabora en relación la caloría por peso. Lo que el Dr. Furman plantea es que no se pese ni se mida las raciones, sino que se clasifique los alimentos en función de los nutrientes que contienen por caloría. Vamos a verlo con un ejemplo para que sea más sencillo de entender. 100 kilocalorías de energía en una dieta convencional, por ejemplo, de pollo asado con patata asada, 100 kilocalorías sería igual a 62,2 gramos de ese pollo asado con patata asada. Si en condiciones normales una ración normal, una ración estándar, serían 150 gramos de pollo y una patata mediana, que también son 150 gramos, serían 300 gramos en total. Estamos hablando que para alcanzar esas 100 kilocalorías solo podemos tomar un 20% de esa ración estándar. En cambio, en una dieta nutritrariana, que ya veremos en lo que se basa, una parrillada de verduras, por ejemplo, de la dieta nutritrariana, serían 100 kilocalorías, que serían 2 tercios de una cebolla mediana, un tomate, un calabacín, una berenjena, 125 gramos de espárragos verdes y un pimiento verde. Un total en peso de 393 gramos. Nos damos cuenta que 393 gramos sacian muchísimo más que 62,2 gramos y las dos nos están aportando la misma cantidad de calorías, 100 kilocalorías. Entonces, lo que se basa no es en la cantidad de alimento que ingerimos, sino que lo que ingiramos sea de alto valor nutricional. Para llegar a esas 100 kilocalorías necesitan 357 gramos de brócoli. En cambio, 29 gramos de carne roja. Bien, aparte, ¿qué nos está proporcionando el brócoli en esas 100 kilocalorías? 11 gramos de proteína frente a 6 de la carne roja. 118 miligramos de calcio frente a 2 de la carne roja. 2,2 miligramos de hierro frente a 0,8 de la carne roja. El magnesio, 46 miligramos frente a 6 de la carne roja. La pérdida de peso varía en relación a la cantidad de alimentos que tomamos en función de los nutrientes partido de las calorías. Entonces, seguimos. Y en función de esto, el doctor Fuhrman clasifica los alimentos bajo el concepto de densidad nutricional, es decir, la relación nutriente partido de caloría. En esa clasificación toma como referencia, o sea, le da el valor 100, el valor máximo, a la verdura de hoja verde. Como hemos dicho en el brócoli, es mucha la cantidad en gramos de ese alimento para llegar a las 100 kilocalorías y toda la cantidad de nutrientes que nos está aportando. La verdura de hoja verde tendría un valor de 100, verdura no verde 50, fruta fresca 45, la legumbre 40, los frutos secos y las semillas 30. Las verduras ricas en almidón, calabaza, nabo, boniato y maíz 25, cereales integrales y patata 20, pescado 18, lácteos desnatados 15, huevos 15, carne de ave 15, lácteos enteros 8, carne roja 6, queso 3, aceites refinados 1, dulces, refrescos y comida rápida 0. El segundo principio en la dieta Furman es el porcentaje de fibra. ¿Vale? En esta diapositiva se reflejan lo que se llena nuestro estómago en función de 400 calorías aportadas por aceite, 400 calorías aportadas por pollo o 400 calorías aportadas por espinacas, berenjenas y judías. Como vemos, salvo en las 400 calorías aportadas por las espinacas, las judías y las berenjenas, no se va a desencadenar el receptor de la saciedad. El receptor de la saciedad se desencadena por la distensión del estómago. Eso dispara la señal que le dice al hipotálamo, estoy saciado. Si esas 400 calorías es de aceite o de pollo, la señal no se dispara, pero si es de alimentos que son ricos en nutrientes y con alta concentración de fibra, se dispara la sensación de saciedad. Con esto te encontrarás mecánicamente saciado y tu deseo de consumir calorías se reducirá o desaparecerá. Si consumes suficientes nutrientes y fibra, te encuentras bioquímicamente saciado de nutrientes, y mecánicamente saciado de fibra, y tu deseo de consumir calorías se reducirá o desaparecerá. Si deseas perder grasa de forma segura, tienes que seguir una dieta compuesta, predominantemente por alimentos no refinados, por alimentos ricos en nutrientes y en fibra. ¿Cómo beneficia a tu organismo el hambre por estrés? Prevención de la diabetes, menor riesgo de varices, menos desequilibrio hormonal, mayor fortaleza del sistema inmune, ralentización del ritmo de absorción de la glucosa, y menor riesgo de hemorroides y estreñimiento. Para que una dieta pueda ser considerada sana, debe estar compuesta predominantemente por alimentos naturales ricos en fibra, que no es la fibra extraída de la planta, la que tiene las propiedades milagrosas para la salud, es la planta entera, considerada como un todo. La tercera premisa de la dieta del Dr. Furman es la grasa. El mensaje que los medios y los profesionales de la salud transmiten en la actualidad es que no es necesario seguir una dieta de bajo contenido graso, sino simplemente reemplazar las grasas malas, las grasas saturadas, en su mayor parte provenientes de productos animales y grasas trans, de alimentos procesados por aceite de oliva. El aceite de oliva y otros aceites para ensalada y para cocinar no son alimentos sanos. Bajo en grasa no es sinónimo de nutritivo ni sano. Los ácidos grasos esenciales son grasas dietéticas poliinsaturadas que el organismo es incapaz de fabricar, por lo cual resultan fundamentales para la salud. La óptima salud depende del correcto equilibrio de los ácidos grasos en la dieta. El modelo alimentario que seguimos casi todos hoy en día aporta una excesiva cantidad de grasa omega-6, pero demasiada poca omega-3. Las grasas hidrogenadas, la hidrogenación, es un proceso que consiste en añadir moléculas de hidrógeno a las grasas insaturadas, lo que por consiguiente transforma estos aceites, que son líquidos a temperatura ambiente, en grasas más sólidas, más saturadas, como la margarina. Endurecer la grasa aumenta su vida útil y el aceite puede ser reutilizado varias veces, como para freír en los restaurantes de comida rápida o para añadirlos en productos procesados, como galletas y dulces, para que duren más. Las grasas trans no existen en la naturaleza, están producidas en laboratorio y tienen consecuencias adversas para la salud y consecuencias metabólicas negativas. Entonces, cuando veas en un etiquetado parcialmente hidrogenado en el envase del alimento, considera que dentro hay veneno y tíralo al cubo de la basura. El mensaje con el que te tienes que quedar en relación con la grasa es el siguiente. Evita las grasas saturadas y las grasas trans hidrogenadas e intenta incorporar a tu dieta algunos alimentos que contengan grasa omega 3. El falso mito sobre las proteínas. La anticuada idea de que las proteínas de alto valor biológico se basa en los perfiles de aminoácidos esenciales que conceden a los huevos una calificación máxima, basándose en las necesidades nutricionales de los roedores. No debería sorprendernos que las necesidades de crecimiento de las ratas no sean exactamente las mismas que las de los humanos, porque, por ejemplo, las aves y las ratas requieren considerables cantidades de metionina y cistina, unos aminoácidos que contienen sulfuro y resultan de suma importancia durante el crecimiento de las plumas y el pelaje. Más recientemente, los perfiles de aminoácidos esenciales han sido actualizados para reflejar más claramente las necesidades de los humanos. En la actualidad, los valores proteicos se computan de forma diferente que en el pasado. Se basan en las necesidades del hombre y no de las ratas, y a la proteína de soja se le ha asignado una puntuación superior que a la proteína de la carne roja. En conclusión, 1. La pérdida de grasa es directamente proporcional al consumo de alimentos de alto valor nutricional. 2. Que el valor nutricional se pierde con el procesado de los alimentos. 3. El valor nutricional de un alimento es directamente proporcional al volumen de nutrientes y a la fibra, e inversamente proporcional a la grasa en relación al peso. La idea de que la gente engorda porque consume un gran volumen de alimento es un mito. Tomar grandes cantidades de alimentos adecuados es la clave del éxito y lo que hará que este plante funcione toda la vida. El sobrepeso no suele deberse a lo mucho que come la gente, sino al hecho de que un porcentaje superior de las calorías consumidas provienen de grasas y carbohidratos refinados o en su mayor parte de alimentos de bajo contenido nutricional. Al margen de cuál sea tu metabolismo o tu genética, una vez que comienzas una dieta de alto contenido nutricional, siempre puedes alcanzar tu peso normal. Incluso aquellas personas con una historia familiar de obesidad pierden peso sin problemas, con una mayor actividad física y una serie de modificaciones dietéticas apropiadas. Seguir una dieta compuesta, mayoritariamente por alimentos de bajo contenido de fibra y gran cantidad de calorías, como el aceite y los carbohidratos refinados, es la principal causa de obesidad. También es verdad que hay personas que prefieren no conocer los riesgos que encierra su perjudicial dieta porque creen que perturbará el placer que sienten al comer. Pero se equivocan. Comer sano puede provocar incluso más placer todavía. Si tienes que dejar algo que te provoca placer, es posible que tu subconsciente prefiere hacer caso omiso de las pruebas irrefutables en su contra, o bien que respalde de posturas ilógicas. La dieta del Dr. Fuhrman se divide en dos fases. La primera fase, que son las seis primeras semanas, en las que se pierden 10 kilos. Y la segunda fase, que es la regla del 90-100. Tres kilos al mes hasta alcanzar tu peso. Después te mantienes. La fase 1, las primeras seis semanas. Desayuno, fruta fresca. Entre horas, fruta fresca y verduras crudas. Comida, verdura cruda, es el plato principal y se consume en primer lugar. Más verdura cocida, más leguminosa. La cena, verdura cruda, más verdura cocida. Condimenta con especies y hierbas, pero nada de aceite ni de sal. Ilimitado, verduras crudas, cuanto más consumas, más pierdes. El objetivo es llegar al menos a 450 gramos de verduras crudas, incluida la ensalada. Ensalada no es pasta con algo de verdura. No olvides incluir hoja verde, pimientos rojos, zanahorias, tomates, pepinos y brotes. Verduras cocidas. El objetivo es llegar al menos a 450 gramos. Principalmente las de hoja verde. Brócoli, col rizada, alcachofas, coles de bruselas, col china, espinacas, acelgas, repollo, espárragos, berza y nabo. Leguminosa. Guisantes, judías verdes, soja, brotes, tofu y legumbres. El objetivo es una taza al día. Fruta fresca. Al menos cuatro piezas al día. Limitado. Verduras ricas en almidón. Maíz, calabaza, calabacín y boniato. No más de una taza al día. Cereales integrales no procesados. Cebada, trigo sarraceno, mijo, avena, quinoa, arroz integral y arroz salvaje. No más de una taza al día. Frutos secos y semillas. Máximo 28 gramos al día, lo que sería lo mismo lo que cabe la palma de la mano, un puñado. Mejor en la ensalada que como tentempié. Aguacate, máximo 56 gramos al día. Fruta deshidratada, dos cucharadas máximo al día. Semilla de lino molida, una cucharada máximo al día. Prohibido los productos lácteos, productos animales, tentempié industriales o procesados, zumo de frutas y refrescos y los aceites. La segunda fase, la fase 2, la regla del 90-10. El 90% de tu ingesta diaria deben ser productos vegetales no refinados. Las verduras crudas, en al menos 350 gramos. Las verduras cocidas, el objetivo es llegar al menos a los 350 gramos. Las leguminosas, una taza al día. La fruta fresca, al menos 4 piezas. Las verduras ricas en almidón, no más de una taza al día. Los cereales integrales no procesados, no más de una taza al día. Los frutos secos y semillas, el puñado. El aguacate, el máximo de 56 gramos. La fruta deshidratada de las dos cucharadas, la semilla de lino de la cucharada. Y que el otro 10% restante de tu ingesta suponga lo que antes hemos puesto como limitado. Es decir, los productos lácteos, los animales, los procesados, los refrescos, la fruta y los aceites. Entonces, para ello, como hemos visto al principio, no lo hacemos por peso, sino que lo hacemos por 100 kilocalorías. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser calcular nuestro metabolismo basal, calcular nuestro requerimiento calórico y en función de eso, saber que el 10% de nuestra ingesta debe ser de estos productos. Sabiendo que 100 kilocalorías son dos cucharadas y media de aceite de oliva. 100 kilocalorías es una media rosca de pan. 100 kilocalorías es media taza de pasta. 100 kilocalorías son 55 gramos de pechuga de pollo o pavo. 100 kilocalorías son 40 gramos de carne roja. Son 85 gramos de pescado. Es una cuña fina de queso. Un vaso de leche desnatada o un snack o una chocolatina pequeña. T have been a dibujo de leche conleo salsa de carne roja. Su leche de leche con due CLC, y el 2X, y el 2X, y el 2X , y el 4X, y el 5X. Gracias.